En su segundo día de visita en Mérida para la promoción de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, el padre Alejandro Solalín de Guerra, el fraile Tomás González Carrillo y Norma Romero Vázquez interactuaron este jueves con alumnos de la escuela primaria Manuel Zarrado, donde tres hermanos chiapanecos que emigraron a la capital yucateca robaron el corazón de los reconocidos luchadores sociales. Noé Josué López Gómez, de nueve años y quien cursa el cuarto grado, explicó en su lengua tzotzil los derechos de los niños plasmados en carteles y luego lo repitió en español. El padre Solalín de exclamó, es bilingüe, y preguntó de dónde proviene el niño. Soy de Chiapas, vine con mis papás, ellos venden artesanías y los ayudo cuando salgo de la escuela, replicó el indígena. Los compañeros de Noé se encargaron de revelar que tiene dos hermanas en el mismo plantel, fueron por ellas y se presentaron ante el padre Solalinde, quien se tomó la foto del recuerdo con ellos. Ellas son Rosalinda, de siete años, y Marta Salomé, de doce. Estudian el primer y quinto grado. Y la toma de fotos no paró porque durante la charla con los menores, la directora del DIF municipal, Gabriela González Prieto, resaltó el trabajo de cada personaje a favor de los migrantes y los derechos humanos y afirmó que ellos dan su vida por los demás, aman al prójimo y hacen felices a las personas que sufren malos tratos. Joaquín Camal